Alegre, colorido y muy llamativo. El sandía móvil puede rescatarte en alguna emergencia mecánica, estés en donde estés. Y en las calles cuando voy transitando, le toman fotos, las manos miran y empiezan a saludarme. Aunque el origen de pintar su vehículo como una rebanada de sandía surge por un problema de adicción, Diego Cuen logró salir adelante de la mano de su familia y de su fe en Dios, y ahora la idea de la sandía se transformó en algo positivo. Yo me encerraba en ese mundo de la adicción. Toda la gente me perseguía, yo decía, llegué al punto de decir, ¿sabes qué? Me quieren encontrar y pinté, pero eran puras cosas mentales, pinté mi vehículo como una sandía. Llegó un nacimiento otra vez en mí de volver a realizarla. Empecé a mirar la reacción de los jóvenes, de los niños. Fue una reacción tan bonita que yo sentía dentro de mis cerros algo bello, que decidí por dejarla así como está. Con más de 20 años de experiencia, este mecánico y padre de familia ha logrado ganarse la confianza de sus clientes, recomendaciones, su propio taller y lo más importante, el poder ayudar a quienes lo necesitan. El sandía móvil ofrece varios servicios, ya sea en tu propia casa o en su taller ubicado en Playas de Rosarito. Cambios de motores, transmisiones, suspensión, cambios de empaques de cabeza, sensores y prácticamente eso. La apariencia del vehículo, la cual fue un trabajo en equipo de Diego y su esposa, se convirtió en la imagen principal del taller y ayuda a que las personas lo reconozcan y ubiquen fácilmente. Este ejemplo de superación nos demuestra que contando con el apoyo indicado y un poco de creatividad, no existen obstáculos para salir adelante. Lo puedes contactar directamente en sus redes sociales. Lo encuentras como el Sandía Móvil Mecánico. Ando por Rosarito, Tijuana, Tecate, Ensenada. Yo los atiendo aquí, también tengo el servicio de domicilio, pero cual conlleva a una previa cita. Para siempre en la noticia, Ángel Maya.